I see an eyes of mine What do you feel beside I don't know where we're gonna fly Like you did Pero maceta por Dios Echale compadre Salen en el Instagram Y me dicen enamorado Pero de eso la tengo Todos me dicen en negro En negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me derramo a la muerte Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios Por Dios que un racho vengo Que me siga la enamora Después el niño me dejo Y me llamo el cuerpo Y me llamo el cuerpo Porque el niño me dejo Echale Música ¡Gracias! Vamos a ver esta nochecita, sabrosita, con los cuacones esta noche, a ver viejo, ¿de dónde somos? Y arriba, Jalisco, viejo, también de Jalisco A ver, señor, ¿por qué lado? ¿De dónde somos? Arriba, Michoacán, viejo Y sargento de Michoacán A ver, viejo También Michoacán A ver, viejo Jalisco, viejo A ver, viejo Arriba, Michoacán, viejones, hombre Arriba, de Zacatecas ¿Y dónde están las luces, Zacatecas? A ver, la muchachona que viene bailando en ese cuacón, ¿de dónde somos? A ver Arriba, Jalisco, hijo de su chila A ver, viejón de acá, de este lado, a ver, viejo ¿Dónde somos? ¡Jalapa! ¡Ese es todo, viejo! ¡Viva Veracruz, compa! ¿Dónde está la raza en la Veracruz? ¿Dónde está la raza en la Veracruz? A ver, viejo, ¿de dónde es usted? ¡Ea! ¡Ea, viejones! ¡Suele, viejo! Y soy del veracinalo ¿Adónde se rompe la sola bola? Y buscan acá el de su bola Y aunque no se trae el silencio Pero a nuestro número me llegué Cuando rezo el de la bola ¡Ay, ya, ya! Está cansado Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Se cantó Y en el domino que leí de Es pues que yo perdido Y vuelvo a el tío el Dorito ¡Vaya, viejo! ¡Vaya, viejo! ¡Ey, viejo, viejo! ¡Eh, aah! ¡Me llevo la vacina por Dios! ¡Y ya, ya! ¿Y se le pone su planero? ¿Quién es, ahora, maquillo? ¡Venga! su vida ¡Échale ganas! ¡Ándale a ese cuacón! ¡Es agente de Michoacán! ¡Aguiente de un grito de Michoacán, los pees! ¡Y arriba, México, cabrón! ¡Que soy el del mar Sinaloa, donde se rompen las olas! ¡Que marco en la camisola! ¡Y que no deja más de no! ¡Para no estar comprometido cuando resuelve la bola! ¡Peleado! ¡Ay, mamá, pobre Dios! ¡Por los que borrachitos! ¡Que me siga la taburra! ¡Que me toquen de aquelita! ¡Que estoy sin niños perdidos! ¡Y borrón, digo al gorito! ¡Para que vean como le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ahora está! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no va a ser de nada de ver! ¡Ni desposado me quiera dar! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! attform! ¡Gracias! 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 ¡Saca la cabeza! Y arriba chancheta señores, y quien me lo quita, solamente yo del cielo, me lo quita mi gusto ver, en la muerte jovencita. Ah, te lo que te beso, te lo que te beso, y quien te diviste. Señor, te lo que te beso, te lo que te beso, y quien te diga, solamente yo del cielo, me lo quita, solamente yo del cielo, me lo quita. ¡Gracias! ¡Gracias!